El Día del Niño lo festejamos entre todos Por el ángel que hay en cada niño El domingo 19 de agosto desde las 2 de la tarde Vamos todos al Polideportivo Máximo Paz Para divertirnos sin parar Juegos, sorteos, regalos, shows en vivo, animaciones, personajes y entretenimiento durante toda la tarde Este domingo Cañuelas festeja el Día del Niño, no falte Si, subita al caballo al lado y metele para adelante ¡Dale! Invita Cañuelas, Gobierno Municipal, entre todos